Un informe que detalla el estado de la violencia contra la mujer en Bolivia será presentado este lunes por la tarde en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es un informe largo, por supuesto que hay muchos casos, pero en todo caso se ha solicitado a la comisión de que se pueda hacer un resumen para que obviamente la Asamblea conozca. Y en función del informe, veremos las decisiones que toma la Asamblea. He sido siempre respetuoso, no puedo anticiparme. Es la Asamblea que en todo caso, después de escuchar el informe, el análisis, el debate, va a tomar las decisiones que corresponden. El órgano ejecutivo ha enviado hace varias semanas un proyecto de modificaciones para la ley de abreviación penal que estaría favoreciendo a los agresores en caso de violencia y feminicidios. La Asamblea analizará estas y otros pedidos para modificar esta norma. Estamos viendo que es muy blando con relación a quienes cometen el acto en contra de las mujeres. Tenemos que endurecer las medidas, pero además de endurecer las medidas legales, también tenemos que aprender a empezar a educar a nuestros hijos, sobre todo en nuestros hogares. Este lunes por la mañana marcharon por la Plaza Murillo grupos de varones pidiendo que se termine la violencia en contra de la mujer. ¡Gracias!